Y bueno pues estamos de vuelta aquí en VIP Pintando la noche de rosa Y miren, ahora si que belleza Que sorpresa Y Bonaviles, bienvenida Pero que transformación tan impactante Todavía me dicen que me parezco así super rosa Cuando estaba chiquitita Pero digo, bueno pues obviamente soy yo Pero pues por eso me pinté el cabello Y digo, para que haya crecido Todo el mundo dice ¿Qué habrá pasado con la cantante que cantaba? Piquito de pollo Pues no nada más está hermosa Sino que está casada ¿Te casaste? Tengo cinco hijos Todavía no tengo hijos ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Pero con quién? Con mi músico favorito ¡Tutu! Bienvenida a VIP Gracias, gracias Buenos días No, buenas noches Es que cuando ustedes están en el otro lado Sí, tenemos mal el horario ya Mal el horario Cuéntanos Ivón ¿Qué traes de nuevo? ¿De dónde quedó esa niña? ¿Dónde quedó el piquito de pollo? ¿Y la pechoga del pollo? ¿Cómo? ¿La colita del pollo? Siempre me tocó la colita ¿A la colita? ¿Sí te comiste el pollo entero? De hecho quiero decirles que soy vegetariano Entonces ya no como pollo porque es que de tanta colita ya dije no Ya, hasta aquí Hasta aquí No, la verdad es que fue un exitazo en los noventas esa canción Y es un tema al cual estoy súper agradecida de que me haya tocado la oportunidad de ser la cantante de esa canción A veces me dicen Oye, no te molesta o algo Y yo, ¿cómo me va a molestar? O sea, ¿por qué me conoces? Por esa canción, ¿no? Claro O sea, obvio Este, pero Y de hecho me la siguen pidiendo Pero obviamente pues yo ahora quiero hacer pues ya algo más ¿El remix? ¿El remix? No, mira, estaría bueno que Fabulosos noventas Ya que están cantando todos los noventas Lo cancuren Pero te acuerdas, Carlitos, que estuvo Fabulosos noventa la semana antepasada Hace unas semanas estuvieron con nosotros Nuestros amigos de Fabulosos Y ellos están tocando o están cantando covers de los noventeros Y cuando les dijimos que ibas a estar aquí Pero por supuesto que se acordaron de ti y de tu rola Y hasta cantaron un cachito ¿En serio? Sí, y quería conocerte Ya imagino a René Y te quito de paia Quería conocerte Entonces mandales un beso y un saludo a los Fabulosos noventa Sí, un besote chicos De hecho me los acabo de topar Los vimos Y este, ajá, acabo de subir una foto con ellos Qué chistoso Y súper padre Digo yo, pues estaba chiquitita cuando yo los veía así en la disquera en los conciertos que nos topábamos Pero, pues ellos, pues estaban más grandes Yo, bebé de nueve años ¿Cómo? ¿Les estás diciendo viejos ahora? No, no, no Yo, yo era una bebé Ellos ya eran más grandes que yo No es impactante esto, Ivonne A los nueve años Marcas de los noventas Yo soy de los noventas Y esa canción Yo digo piquito de pollo Y la gente la canta Y en ese momento eras Bueno, la canción era un ícono Todo el mundo la cantaba Todos la cantábamos Entonces, a los nueve años ¿Cómo manejas tanta fama? ¿Sabes qué? Para mí eso era como un juego Era, o sea Me voy a divertir Era mi fiesta Yo en el escenario hacía lo que se me daba la gana Yo, o sea La gente me seguía Y si yo decía Griten esta palabra Lo hacían Lo gritaban O sea, era padrísimo Yo no sé cómo Nueve años Tenía, exacto O sea Yo a las niñas de nueve años Y digo Es que eres una bebé O sea ¿Qué te gusta hacer? Y la Barbie acá Y yo Pues sí, me gustan las Barbies Las traían en el avión Ahí con esa bici Ay, no, Thor Mamá, cuídame la Barbie Así, o sea Pero, padrísimo Oye, pero Tuviste dos discos ¿Verdad? Fueron tres Tres Ajá Recuerdo que tuviste también un cambio de televisora Te fuiste a Azteca Sí Ajá Estuviste con la Después del segundo La de La Papa, ¿no? Ajá Que te promocionaste ¿Qué pasó ahí? O sea, después de verte en Azteca Ya no supimos de ti Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó ¿Fue el cambio? No, la verdad No, pues no sé Ahí Eso fue la decisión de la disquera De mis managers Que tenía en el momento Y este Pero Bueno Después de ese De ese segundo disco Que fue Se llamaba Dos mil y una papas Porque fue en el dos mil Ajá Era como cumbia norteña Cosa que, pues Ahora ya lo puedo decir Porque no estoy en ninguna disquera Ajá No me gustaba Pero, pues Era lo que me decían ¿Sabes qué? Vas a hacer esto Y ya Y yo Ok, me encanta Sí Uh, baila Pero no te encantaba Pero, sí No era lo mío Pero, digo Y después de eso Pues no hubo tanta promoción Hubo varias problemillas ahí Pero, bueno El caso es que mis papás decidieron Que nos regresáramos mejor A nuestra ciudad natal Que es Mexicali Baja California Y de ahí Este, pues Terminé la escuela La universidad Ellos me dijeron Cuando termines Haces lo que quieras Con tu vida Pero primero Una carrera Y eso fue lo que hice ¿Y no entraste en depresión? No Neto O sea De los nueve años Que manejabas masas Sí Y de repente A Ay ¿Y ahora? A mil quinientos A mil quinientos A mil quinientos De la universidad No, este No me deprimí Porque hace cuenta que Yo regresando O sea Fue como que mis papás Ponte a estudiar Y yo Ok Pero yo no dejé de cantar nunca Entonces yo me puse A escribir canciones Fue cuando lo conocí a él Y él así de que Oh, sí Yo soy Compositor también Y sé todo de música Y yo Ah Llega el príncipe Es tu Sergio Andrade Y empezamos a trabajar Y empezamos a tocar En muchas partes Este Abriéndole conciertos Artistas Y O sea Pero así como grupo Y ya haciendo lo que yo quería hacer Oye Y los fans En aquel tiempo Pues te seguía mucha gente Niños Jóvenes Adolescentes De todas las edades Y no había redes sociales No Ahora Esa gente Que tuviste en aquel tiempo Ya te llega a escribir Te busca Oye Ivonne No sé De hecho mira lo que hago Es que Bueno sí Veo Que me siguen De repente Ah fíjate que escuché la canción Me acordé Y te busqué en Facebook Yo tengo todas las redes sociales Para que me encuentre En donde sea Pero a veces lo que hago Es de que Por ejemplo Me voy a Twitter Y veo Pongo hashtag Piquito de pollo A ver que sale A ver que sale Y sí Ponen comentarios De repente que ponen la canción O ay me acordé de esta canción O que habrá sido de la Piquito de pollo Y esas cosas Y yo les contesto Ay ya Pues aquí ando Todavía mira Escuché esta canción Y así Y ellos Ay me contestaste Y ay que grande Que no sé qué Y de ahí los voy juntando O sea yo estoy así Recolectando Aquí ¿Tú te gustaba? Ok vente para acá Y así ando Enseñándoles Lo que estoy haciendo ahora Sí Ahí les contestas a uno Y Los Puyifans Los Puyifans Bueno y ahora Regresas Digamos a la escena Ya con Una banda Ajá Está tu esposo Con Estela Es mi esposo Y mi hermano No habíamos dicho Ay yo No 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 Somos tres Mi esposo Ay ya entendí Me casé con mi hermano No Toda gente Conmigo Ahora Oye Que paro con ese pollo Sí Que padre Ese pollo Estaba Tenía Virus Problemas Ya me sentí rojita No 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 O sea somos tres integrantes Mi hermano Mi esposo Y yo Como Andy Intermedio Sí este Y estamos haciendo Este grupo Que se llama Estela Que de hecho Les voy a decir Las redes sociales Ajá De Facebook Es Estela Oficial Y en Twitter Estamos como Grupo Estela S-E-S-T-E-L-A S-T-T-E-L-A Ok Estela Estela Sin el nombre De Estela Porque Estela Yo sí Tú te les cuento Porque me cuento muy bonito Esa es la única pregunta Yo sí Estela Estela De repente Me acuerdo de un trambilla El nombre del grupo Siempre fue algo muy difícil Para nosotros Entonces cuando estábamos Este Buscando ya así De que Habíamos cambiado varias veces Del nombre Y ya estábamos hartos Y siempre Nunca había un nombre En el que Decidíamos los tres De que Este nos encanta Este Este es Y de repente Este Bueno A mí me gusta mucho Este El espacio El astro Todo el Cosmos Entonces No me acuerdo Que pasó Que tenía Algo iba a pasar Con un cometa Y yo dije Ah pues Cometa No 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 Me empecé a ir por esos nombres Y dije Ah Estela Entonces Cuando me dijeron Pero ¿Qué es Estela? ¿Qué significado Vamos a dar? Porque seguro En una entrevista Y por qué Estela Entonces Le dije Porque has que llamar La señora de la tienda Pero el también llamado Deseo Estela Y entonces Este Le empezamos a dar El significado De que De Ivonne Avilés Entonces Ivonne Fue una estrella Grandísima en los noventas Que al paso del tiempo Esa estrella Dejó a su huella Que es la Estela Entonces Ese es el significado Que le dimos Pues Estela Ahorita Lo que Dejó la huella De todos sus fans Mi casa Yo me caso con él Mío, mío Estela Yo pensé que por la Estela De luz carísima Ah, si tenemos Aquí en la Ciudad de México Uff 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 No sabes Y miras lo que nos costó Uff ¿Y para qué está? Pues no más Pero ahí está Barrita ¿Cómo se dice? Ah, tú que andabas De turisteando De la gallita ¿Tú bien has ido A tomar otra foto Con Estela? No, ni sabía Pues sí Bueno, y entonces Estela, perdón Carlitos Estabas preguntando Ah, que estábamos hablando De cómo se enamoró De su pollo Ah, eso qué Del grupo de Estela Entonces Es pop Sí, es pop Electrónico Tienes como que Para bailar acá Sí, decimos más Con un concepto así Este, pues Estamos viendo Muchos antros Y todo Entonces dijimos Ah, pues algo Que lo puedan poner Un antro Y que la gente baile Y también que sea cantable ¿Cuándo surge Estela? ¿Hace cuánto tiempo? Este surgió Hace ¿Un año o dos? No, no Ya formalmente Como Estela Hace dos años Yo creo Es que habíamos tenido Otros nombres Pero nos gustaban Entonces Y luego teníamos Más integrantes Y luego Como que Pues ya empezaban Como que A tener otros grupos Y no le ponían Como que atención Así como nosotros Que éramos Es nuestro bebé El proyecto Entonces mejor Los tres Entre familia Ándale De aquí No nos podemos Separar O sea No se puede Entrando los burros Más solotes Así se dice Oye ¿No has pensado Hacer una versión Pues así Electrónica De Piquito de Pollo? Sabes que Me lo han pedido Muchísimo De hecho sacamos Bueno Unas veces Que estuvimos tocando En un antro Sí Y no la pedían Y no la pedían Y yo así como que O sea Vengo en otro rollo Cantando covers Nada que ver Y yo como que No les voy a hacer caso Pero así De que En papelito Así por favor Y yo Bueno voy a hacer El cover de Piquito de Pollo Sí Sí En versión rock Ok O sea Y a todo Roque así Piquito de Pollo Y toda la gente O sea Un escándalo Y luego Fue verso y coro Para una probadita Y yo Es la colita Y baja Y esto es sexy Y luego ya Y todo así Que wow Sí otra vez Pues ya ahorita Se la gallina ¿No? Sí Y el pollo ya creció ¿Quién sabe? El pollo ya está rostizado Yo creo El pollo Pezcocito de Pollo Pechuguita de Pollo Alitas de Pollo Es la colita Del pohoyo Claro Es bonita Es bonita Es bonita Es muy divertida Es muy linda Y luego la gente De los niños así Cantando y bailando Así era como que De hecho Hay muchos videos en YouTube Que de primarias Que eran los bailables Así Claro Ahorita ya te ponen J Balvin Bailando reggaetón Ahí en las 10 de mayo Y antes era Este tipo de música Esto me gustaba Esto cri cri Y ahora ya Cri cri O sea Acabas de envejecer En un No Me refiero a que es música Para niños Infantil No que ya reggaetón Y ya las ves ahí Y haciendo el Durating A los niños Oh my god O sea Yo esa era No, ni alcanza Pero ahora cántanos De estela Ok A ver tú Aplauden Y aplauden Que no traes la guitarra A ver Que ¿Cuál? Pues el menos sencillo Que se llama Nunca será igual Eh ¿El coro? O ¿Cuánto tiempo tengo Para cantar? Tú dale Ayer Ok Tengo la necesidad De encontrarme en tu piel Decir palabras Que no me vas a creer Que pase un segundo más Loca me volveré Oh, 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 oh Mírame a los ojos Sabrás que yo soy real Siente mi corazón Te dejaré tocar Todo mi cuerpo Baila Para ti Nada más Oh, 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 oh Siente Todo lo que tengo Vive Este sentimiento Lo que sabes Soy Nunca será igual Quiero Todo lo que tienes Vivo Solo por tus besos Lo que sabes Soy Nunca será igual Guau Surprendente Oye, y de haber Pensar en Haber Entrado a un Reality De la voz La academia O algo Nunca lo pensaste No fue Digo, porque ahí Entraron como algunos ¿No? Que ya tuvieron algún En su momento Carrera Y ahora regresaron Y cantaba Cielo Este güey Entró, ¿no? Sí ¿Cómo se llamaba? El cielo Ahorita los ragazzi Ah, sí, también los vi Pues Nunca fue como que algo que O sea, que le dije Ay, sí Me muero Ajá Pero Pues Fíjate Me gusta Esa rola De repente Me da A tintes de Veranova Como por ahí El estilo Lo cual está muy padre Los toques electrónicos Ahorita nada más Escuchamos a la capela Pero Con el beat Está muy interesante Esa propuesta, Ivonne Sí Las personas que no han escuchado Muchas Es que tiene un sonido Esa canción es electrónica Pero Tiene un sonido De entre los ochentas Este No sé si por la melodía O por algún sonido Que Que utilizamos Dentro de la canción Pero Mucha gente Uf Nos regresaste a los ochentas Así Pero que les gusta Pues por el El groove que tiene la canción Y Y sí está bueno Pero es como que abarca De los ochentas Noventas Y luego te vas a Y más Y más Pero bueno Esto lo podemos descargar Ya en iTunes Sí Bueno no está en iTunes No De hecho La subimos a nuestra página Así para regalarla Este Tenemos ahí tres canciones Que estamos regalando El EP Este Tenemos nueve canciones Que todavía no las subimos todas Ok En algún momento Vamos a Vamos a regalar Todo el EP Este Pero Por lo pronto Nomás tenemos tres en la En nuestra página Que es esta la de Nunca será igual Tenemos Por ti Por ti Que quiero decir Nunca les hemos dicho a nadie Pero es nuestra canción De amor Sí Es la canción que bailamos En nuestra obra En nuestra obra Y la canción ¿La otra cuál es? La de La de ping pong Creo que sí Que de hecho El compositores Que eres un muñeco Como de cartón No habla de eso Es Bueno La abuela es El compositores Jorge Amaya Que es de los compositores De Rake Y otros artistas Oigan Y el look El hermano Que trae color verde El cabello O verde Rojo Esto no fue porque Quisiera Esto fue porque Perdí un reto Con Yvonne Todos los Todos los sábados Hacemos live stream En Facebook En nuestra página Y nos ponemos a tocar Y hablar con la gente Con los fans Entonces En un caso Se nos ocurrió decir Ah pues Estamos bien aburridos Estamos tomando La verdad Entonces Les dijimos ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer un reto Los que voten Team Yvonne Es para que Tutu se pinte el cabello Y los que voten Team Tutu Es para que Yvonne Se haga un tatuaje Y yo dije Pues todos van a querer Ver a Yvonne Con un tatuaje Igual Pues obviamente Estamos en la página Yvonne Con sus fans Yo perdí No Hicimos el live stream Cuando le pintamos el cabello Y así que No me pica La colación Pero te va bien Era plateado Ya se está haciendo güero Pero te va bien Te va bien Era plateado Y ya Tiene onda ¿Qué es lo que más te gusta De tu marido? Híjole La colita del pollo ¿Sabes qué? No bueno Desde que lo conocí El piquito O sea El momento en que me dijeron Él es el tutu Él es el tutu Y yo así de que Hola Mucha voz Ah el amor A primera vista Existe Ya sé Me encantó Y este Pero aparte pues Gitarrista Y luego Hola Soy músico No sé Soy muy galán Y soy tu futuro Cuando la conociste ¿Sabías que era La piquito de pollo? Sabía que era La piquito de pollo Pero no me lo van a creer Yo nunca Y yo nunca había escuchado La canción El piquito de pollo Nunca la había visto En mi vida Es que yo en ese tiempo Yo era así 100% rockero Así totalmente rockero Yo estaba Yo estaba en otro grupo Entonces Por amigos en común Cuando me invitaron A participar con Iván Porque estaban buscando Un guitarrista Este Me dijeron No que es la piquito de pollo Y yo Aunque sí No sé quién es No sé quién es Y yo O sea Yo bien Engreído Egoísta Y dije yo Voy a ir Y le voy a gustar O sea Ese era mi plan Ese era mi plan Ese era mi plan Y además Va a ser mi mujer Pero yo no sabía Quién era No había visto Una foto Ni nada Entonces Ya pues Cuando llegamos Y yo O sea Sí Es lo que daban La atención también Pues Ya pasó tiempo En lo que Encontramos la química Y todo O sea Yo le estuve rogando Porque él se hacía la diva Y yo Cuando te pregunto ¿Quién te gusta? Tutu 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 ¿Y a ti qué es lo que más te gusta, Iván? Y todo O sea Si me Te voy a En qué enfocar En algo En los ojos Sí Mira Mira Imagínate si Cristal Hubiera dicho eso A ti ¿Qué te gusta más de mí? Tus ojos Bueno Cristal No puedo ¿Cuánto llevan de casado? ¿Cuál es la oficial? No bueno Tres años La de Las Vegas no cuenta Ok Eso queremos saber Tres años Sí, tres años Ah, poquito Legalmente Sí ¿Y juntos? ¿En pareja? Así como en amaciato Los pusimos desde el 2006 En pecado En pecado Ah, tenemos Diez años Ah, sí Vamos a cumplir Diez años en junio Órale Tío, tú eres una estucha de monerías De sorpresas Oye ¿Y qué sigue para ti? Ahora O para ustedes Bueno, para el grupo Estela Para Estela La verdad Andamos así Estamos buscando Casa Disquera Estamos buscando Participación con otros artistas Nuevos temas Con otros Realmente estamos haciendo Todo esto así Con O sea Con El objetivo de que Principalmente Para nosotros Nos está gustando Lo que estamos haciendo Obviamente queremos llegar A A A las Más personas Que se pueda Con nuestra canción Y que les guste Y Si sale alguna Casa Disquera O alguna colaboración Con artistas Bienvenidos No estamos cerrados Para nada ¿En dónde se presentan Regularmente? En donde nos inviten Sí Sí Pues ahorita Como lo más cercano Ha sido Mexicali Que nos han invitado Y por los conocidos Que tenemos De que abren conciertos Para artistas O estas presentaciones En En bar Perdón En altros En Baja California Normalmente en Baja California Ok Hace poquito Fuimos a Sonora también Este Pero no Por esa área Queremos ver Si cuando artistas Van de gira A Estados Unidos San Diego Los ángeles Que nos quedan Cerca A ver si podemos Hacer algo ahí también Porque abarcarimos Otro mercado Otro público De hecho nos han invitado Mucho para acá Y me dicen ¿Cuándo vienes? ¿Armamos algo? ¿Cuándo vienes? Y varios empresarios Me han dicho así como ¿Qué? Y yo Pues apágame el avión Y voy Y yo No pues Dije Ah pues Ahora que dijimos Vamos a vacaciones Y a ver ¿Qué hacemos? ¿No? Este Aprovechar entrevistas Y pues no sé O sea Darnos a conocer Un poco más De este lado Porque o sea Allá pues si nos conocen Pero como que más bien Bueno de hecho En las redes sociales También nos siguen Mucho de acá Del centro de la república Y este Y de hecho El Bueno Vamos a hacer una Convevencia Ah muy bien Ahí estaremos Están invitadísimos Claro Este Mañana Mañana Y o sea Pero yo les dije ¿Saben qué? Voy a ir Estamos viendo No sé ni a dónde Porque no sé Ni qué lugares Hay acá Pero ustedes Recomiéndenme Y pues vamos Y nos vemos Y fotos Lo que quieran Y ahí O sea Pues cuando vuelvan A regresar a México Nos avisas A la Ciudad de México Claro Muchas gracias Por acompañarnos En la página Donde pueden descargar Su música En Facebook Estamos como Estela Oficial Ok Estela Estela Oficial Ahí lo pueden descargar Te tenemos un regalo No te puedes regresar Allá A donde vives Sin tu taza pink Oh my god Qué bonita Ahí está Miren Ahí estás Sí Qué padre No Pues gracias a ti A ti también Te escuchamos De verdad Ayer me agarró Y me estaba yo bañando Y así de Estoy escribiendo Y así como te explico Yo con las bolas al aire Y yo fui Esta mujer escribiendo Me estaba en el gimnasio Y yo dije Qué pena Domingo Ah sí Tienes que hacer un reto Mañana En cuanto te despiertes Se pinta el caballo Te pinta el caballo Te pongas de linda Te tomas una selfie Con tu taza Y la pongas en Twitter Con mi taza pink Ok Taza pink Hashtag Y las etiquetas Claro que sí Muchas gracias Gracias Muchas gracias Yo tuve una invitación Verte bien bonita Gracias a todo Mucho éxito Gracias Bonita pareja Y esperamos ya los hijos Con pelo verde Con cabello verde Los pollitos Los pollitos El pollito El pollo La gallina El pollón Van a salir pollitos De colores De colores De colores De colores De colores De repente es como Mi birds Vamos a un corte Regresamos aquí a VIP A seguir pintando La noche de rosa A la noche de rosa Alexandria Alexandria Où l'amor danza Me fais que la nuit J'ai plus d'appétit La noche de rosa La noche de rosa